Hola, hola, acá el LFD Ferraro de La Plata Argentina, estoy con el anarartista de Cameraman y voy a tocar un tema dedicado a Bush Padre, Manu Chao lo escribió en el año 93 en los rumores, entre los rumores de una tercera guerra mundial, Manu Chao le dijo a Bush Padre por la guerra que ya había desarrollado en Irak y con la guerra del Golfo también, le dijo, si la tierra tiembla será culpa tuya, y es una acusación directa esta canción hecha por Mano Negra, Manu Chao, en el 94. Vámosla. Reggae, reggae, reggae. Reggae, 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 reg Si la tierra tiembla, será culpa a ti Si la tierra tiembla, se hunde del mar Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar Bombas políticas, será culpa a ti Bombas políticas, será culpa a ti Si la tierra tiembla, se hunde del mar Si la tierra tiembla, se hunde del mar Si la tierra tiembla, será culpa a ti Bombas políticas, será culpa a ti Bombas políticas, será culpa a ti Bombas políticas, será culpa a ti ¡Gracias!